Música Parte esencial de la labor de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile es el desarrollo de nuevo conocimiento que aporta al progreso de la región y del país a través de investigación aplicada. Gran parte de esta investigación es desarrollada en nuestros laboratorios en las áreas de acústica e hidrodinámica naval. Este canal es único en Chile y cumple un rol muy importante para la industria de hace ya más de 45 años sobre todo con ensayos de canal para embarcaciones a escala. El canal cuenta con software para la preparación de los modelos y para la preparación del proceso de fabricación de los modelos a escala. Contamos con una fresadora CNC 3D con la que se fabrican de manera automatizada los modelos a escala y luego cuando esos modelos llegan aquí al canal contamos con un carro que remolca el modelo digamos y lleva consigo una serie de instrumentos como celdas de carga, sensores de movimiento, acelerómetro y también se le pueden instalar sistemas adicionales como cámaras ya sea en superficie o submarina y sistemas de medición de altura de olas. También hacemos investigación en el área naval con embarcaciones pero recientemente nuestro foco se ha ido enfocando en algunas áreas nuevas por ejemplo en la acuicultura o tecnologías para la acuicultura donde han aparecido nuevos desafíos que no solo se limitan a embarcaciones sino que van más allá como por ejemplo el desarrollo de nuevas plataformas para acuicultura en zonas más expuestas al oleaje o el análisis del comportamiento de redes bajo distintas condiciones de corriente o la optimización de las jaulas flotantes o de elementos estructurales de las jaulas flotantes en olas. El campo de ingeniería está circunscrito en un espacio de un gran humedal. El tema de la humedal en Valdivia es un tema políticamente bastante candente porque siempre hay mucho digamos polémica, está el tema con la inmobiliaria, está el tema con los vertederos ilegales entonces fue interesante también tratar de ver cómo a través de estas herramientas nosotros podíamos tratar también de concientizar a la gente de una manera menos explícita pero más sensorial. Las grabaciones de paisaje sonoro nos permiten acercarnos al entorno sonoro entonces tenemos como una buena foto de cómo va evolucionando el espacio digamos físico y con el clima, con los distintos tipos de periodos del año y lo que hacemos es utilizar esas grabaciones y registramos largos periodos de tiempo y después realizamos un timelapse. Comprimimos en el tiempo ese sonido para darle al auditor la sensación de que en 5 minutos experimenta las variaciones de un paisaje sonoro de 24 horas entonces tener otra forma de que la gente pueda acercarse al espacio sonoro de este humedal y a través de eso conocer los tipos de aves, los tipos de anfibios y el tipo también de vegetación y floresta. En el área acústica ambiental en los últimos años se ha desarrollado una demanda importante en la realización de mapas de ruido de ciudades, ejes viales como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Hemos desarrollado varios proyectos, terminamos la actualización del mapa de ruido del Gran Santiago para el Ministerio del Ambiente y también hemos hecho mediciones de parques eólicos que es una fuente de ruido ambiental nueva. Actualmente estamos colaborando en la realización del mapa de ruido de la Ruta 5. Son más de 2.500 kilómetros del eje vial más importante del país. Estamos aportando con equipamiento de alta tecnología para el estudio de la emisión de ruido de la carretera como una fuente emisora. Quizás una de las cosas que nos destaca a nivel internacional no es solo la capacidad técnica y tecnológica de adquirir datos o información sino es la capacidad instalada dentro del Instituto de poder analizar estos datos. Trabajan además los profesores del Instituto, investigadores con trayectoria reconocida. También se incorpora el trabajo de estudiantes de pregrado de la carrera de Ingeniería Civil Acústica y estudiantes de posgrado del Magister de Acústica y Vibración.